Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre Moncoin, el token que está subiendo durante el día de hoy más del 70% con un volumen entrante del 79. Es otra alternativa que ha nacido a Pepecoin, así que estamos viendo cómo van saliendo nuevas memecoin que están actualmente arrasando en el mercado. A pesar de que tenemos prácticamente todo el mercado actualmente en caída, pues estas memecoin están subiendo durante los últimos días y sobre todo en las últimas 24 horas que tenemos este progreso de este token. Y también tenemos la de Poo, el otro token del cual hemos hablado esta misma tarde. Bueno, pues aquí como vemos el puesto dentro de CoinMarketCap de esta memecoin se encuentra en el puesto 2.619 según datos en cuanto a capitalización de mercado de CoinMarketCap. Precio máximo intradiario en los 3.087 y el mínimo en los 1.657. Vemos que actualmente el precio cuenta pues con unos 6 ceros en los 3.087, como comentábamos antes entrada de casi el 80% de volumen. Bien, durante el día de hoy pues vemos que la escala de precios es claramente apreciable en el gráfico y este token pues se ha lanzado hace muy poco, a finales del mes de abril. Darás cuenta de que esto salió justamente el 28 de abril, estamos a día 6 de mayo, o sea que prácticamente llevamos nada ni dos semanas desde el lanzamiento del token. Y es que el que haya invertido en el momento del lanzamiento pues actualmente está sacando grandes rentabilidades, porque si no me equivoco en el momento que se lanzó el token contaba con 8 ceros, ya se ha comido un par de ceros y tal y como va a la de mismo el token pues podría comerse el siguiente cero. Os voy a decir ahora después por qué se parece mucho al token de PP, o sea por eso digo, no quiero decir que va a pasar lo mismo con él, pero podría pasar también en la misma historia, ¿no? Y aquí vemos los mercados en los cuales se encuentra listado este token, entre ellos os voy a recomendar Gate.io por si aún no lo quiere comprar. Abajo en la descripción de este vídeo, al igual que en el primer comentario le dejo el link de registro dentro de Gate.io. Tenemos Gate.io, BitGet, MexGlobal y Elevanc. Estos son los 4 más confiables, aunque yo realmente recomiendo el 100% Gate.io. ¿Qué más tenemos para aquí para el token? Bueno, vamos a fijarnos en el proyecto, que es lo que tienen, que realmente pues tampoco hay un proyecto y cuando digo que se parece mucho, lo digo porque han puesto justamente la misma coletilla que en el proyecto, bueno, que en el token de PP. Fijaros, dice Monk, es una moneda meme sin valor intríseco ni expectativa de retorno financiero. No hay un equipo formal ni una hoja de ruta. La moneda es completamente inútil y solo para fines de entretenimiento. Así que bueno, pues daros cuenta de que esto pues no se ha molestado ni siquiera en cambiarlo. Ha sido un copia pega, ¿vale? Y bueno, pues en cuanto a proyectos, pues ellos mismos nos han dicho que no hay nada, ¿vale? O sea, que daros cuenta de que es un token muy parecido. Lo que pasa es que aquí tenemos para comprar los Monks NFTs que aquí pues directamente nos llevan a OpenSea para que podamos comprar los NFTs, ¿vale? Esta es la diferencia abismal o gran diferencia que tenemos actualmente en comparación al token de PP. Pero bueno, como ya habéis visto, PP actualmente pues no tiene nada tampoco y daros cuenta de que se encuentra ya entre los 40 primeros tokens en cuanto a, bueno, 40 tokens criptomonedas del mercado. No sé si está ahora mismo en el puesto 44 después de una fuerte corrección que ha tenido hoy, ¿vale? Bueno, tampoco es tan fuerte en comparación con la que ha subido, ¿eh? O sea, daros cuenta de que tampoco vamos a ponernos histéricos porque lo que ha subido no tiene nada que ver con lo que está bajando ahora mismo. Ha subido bastante más de lo que está corrigiendo. O sea, que tranquilos. En el puesto 44, aunque como digo siempre, esto en cualquier momento se puede ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque no tiene nada detrás. Pero me refiero, la gente que dirá que el token de PP está cayendo un picado... No, no está cayendo un picado porque si tienes un poco de vista, ¿vale? Vas a ver que el token, lo que ha subido, prácticamente no ha corregido nada. O sea, desde el máximo que están los 4.000, ¿vale? Hasta ahora, pues, oye, 1.200 puntos que ha caído el precio no tienen nada que ver con el punto de partida, ¿vale? O sea, es normal. Es normal que retroceda a 1.200 puntos. Pero no esperéis que el token vaya a estar subiendo todos los días. Todo así de un 30 o un 40%. Es lo más normal del mundo, ¿eh? Lo digo porque ha habido comentarios de que... Bueno, es que el token está cayendo un picado. Se va a ir a cero. A ver, si va a ir a cero es relativo porque ahora mismo no creo que caiga mucho porque el token ya se acaba de listar dentro de grandes intercambios, grandes exchanges. Queréis o no, pues eso va a estar inyectando grandes capitales, o sea, grande dinero que va a estar entrando dentro del token de PP. Entonces, frenamos con eso la caída, la presión de ventas, ¿vale? Y lo más importante, que como digo, que es lo más normal, que ahora mismo pues tengamos una corrección en el precio y es lo más lógico. Que no haya corrección, ahí ya nos tendríamos que preocupar, pero si hay una corrección es lo más normal. De hecho, para mi punto de vista no ha caído nada en comparación con lo que ha subido. Eso está claro. De hecho, si lo fijáis, si lo veis en el gráfico, además visualmente se puede ver y se puede entender de forma fácil, pienso yo, de que lo que ha subido no tiene nada que ver con lo que está corrigiendo ahora mismo. No es una caída, es una corrección. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya cuando el precio caiga por debajo de estos precios es una caída, pero mientras tanto, lo que está teniendo ahora mismo es una corrección de precio. Pero bueno, volviéndonos antes, lo que estábamos comentando sobre Moncoin, que como comentaba, también es muy parecido al token de Pepe y podría también, podría, no digo que vaya a conseguirlo, pero podría también conseguir el mismo rendimiento, ya que con la especulación, con el FOMO que se ha formado en torno a Pepe, pues probablemente haya más ballenas y más inversores que estén buscando otra alternativa y hacer explotar también otro token. Pues bueno, el Moncoin es lo siguiente, ¿vale? Para que sepáis lo que es. Fijaros, aquí abajo tenemos la explicación de, bueno, pues de lo que viene siendo el Moncoin. Fijaros, dice, el Monk Mob nació de las divagaciones incoherentes de un congresista estadounidense. Los mongos, dice, son inmortales y sobreviven tanto a las alfombras como a los mercados bajistas. Valoran la amistad, la cultura degenerada de los memes y las buenas vibraciones. Si se alinea con estos valores, tome algunos Monk y bienvenido a la mafia. Bueno, pues básicamente es una memecoin que ha salido y que no, tampoco es que tengamos aquí una gran... No tenemos de hecho ninguna utilidad, ¿vale? Pero bueno, como digo, si alguno lo quiere comprar, lo va a encontrar dentro de Gate.io y siempre, pues el precio de Gate, pues es más bajo normalmente que los precios de otros mercados y también en comparación con CoinMarketCap. Aunque aquí ahora mismo realmente, pues vemos que está incluso un poco más caro ahora mismo que en... Bueno, sí, está en los 3.400 y aquí lo tenemos en los 3.039. Bueno, pues a veces puede haber un poco de variación de precio, aunque es muy raro. Es muy raro que esté más caro que en CoinMarketCap. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.